¡Mira lo que ha conseguido este niño! Su padre le diseñó una placa de madera de YouTube por llegar a los 1.400 suscriptores. Lo hacía para apoyar a su pequeño y es que a este le hacía mucha ilusión. Lo más curioso de todo es que su canal ahora tiene 92.000 suscriptores. A punto de la placa de los 100.000.